señoras y señores sí sí las predicciones eran reales hay incrédulos que pensabais que no que iba a ser todo fake pues no ahí está sí señores ddj flx 10 y tiene pinta de maquinón he estado viendo cositas y es que me ha me ha encantado me ha encantado vamos a hacer un virtual review vamos a hacer así por encima cositas porque ya os digo que es que es impresionante esta ddj flx 10 para el que no sepa de qué estamos hablando es una controladora de cuatro canales que va a necesitar un ordenador no es una todo en uno pero señores increíble cositas muy interesantes que vamos a hacer con ella yo pensaba que no era un botón pero sí que era un botón a ver si me deja cambiarlo sí que era un botón esto de aquí señores es un botón si ya para llores nos tiene acostumbrados a un montón de efectos con esta efe lx 10 ya los efectos pasan a otro nivel vamos a poder utilizar los sistemas de una manera brutal o sea lo vamos a poder utilizar desde aquí o sea desde esta parte que estáis viendo estoy moviendo ahora el ratón desde los son color efe los vamos a poder utilizar con los bits efe los vamos a poder utilizar desde aquí arriba los vamos a poder utilizar también con los pad incluso amigos incluso lo vamos a poder utilizar con la ecualización como virtual dj o sea ahora mismo aquí pioner ha hecho una cosa muy interesante menos mal menos mal después de la opus 4 que habíamos quedado así con un sabor agridulce ahora esto tiene una pinta espectacular muy muy bien menos mal a ver qué más cositas os quiero decir así de entrada de esta efe lx 10 el precio estaré diciendo cuánto vale esto charly 1.600 pavos 1.600 dólares he visto por ahí ya 1.600 dólares para una controladora que necesitas un ordenador vale barata no es ya sabemos qué barata no es pero tiene muy buena pinta o sea tiene unas cosas muy interesantes que podemos hacer con esos con estos stands perdón también súper interesante o sea tú tienes una canción aquí en el deck 4 por ejemplo y te vas a venir al de q1 y vas a darle a un install double parecido a un install double no es un install double vale pero si le damos con shift y le damos por ejemplo a vocal te va a cargar sólo la vocal en ese deck imagínate no tienes aquí en el de 4 te está sonando que no tengo ni el ratón a mano el trackpad se me va te está sonando aquí un tema y dices vale pero solamente quiero la vocal aquí pam le das con shift pum pulsas a lo que quieras la vocal instrumental o el drum le vas a dar ahí y se te va a cargar señores se va a cargar sólo eso esa parte es impresionante eso está muy bien luego otra cosita que me ha llamado mucho la atención es estos puntos de mix point otra cosa que es brutal diréis qué coño es eso charly pues tenemos aquí estos mix point que tú le vas a marcar el punto donde quieres que te mezcles sólo como te mezcla sólo cuando llega y tú le das al link y el solito te hace la mezcla oye que ahora vengo que voy al lavabo dejo el mix point puesto y cuando llegue el trozo que se me acaba la canción ella solita te hace el cambio que te parece vale le das al sincro te piras y hasta luego maricarmen esto es brutal está muy muy bien bueno venga vamos a ver cositas así por encima ya a ver si dentro de poquito josé antonio la tiene ya en la tienda metro electrónica y no las puede ya mandar para poder hacer el review como dios manda vamos a ver así cositas que nos llaman mucho la atención bueno el yot will nos va a dar un montonazo de información no sé el tacto aquí parece que la parte de arriba parece plastiquillo parece como los típicos de la flx 6 no sé no sé la pantalla está muy bien la pantalla nos va a dar un montón de información incluso vamos a poder ver efectos por lo que he visto por ahí vale tiene muy buena pinta lo que os digo todo el tema de son color fx beat efecto de esto vamos a poder añadírselo a los stems pongo un tema pero quiero que el efecto solamente afecte el efecto afecte a la vocal le das y el eco el rol lo que quieras que estés usando yo que sé la el filtro te va a se va a aplicar solamente a la vocal si la tienes seleccionada la verdad que eso me ha dejado impresionado se pueden hacer muchas cosas con todo eso veis aquí lo de part iso también vamos a poder utilizar así modo pues virtual dj por decirlo de una manera otra cosa muy interesante señores fijaos no lo pone por aquí vamos a tener que cambiar la imagen si fijaos también novedad serato y record box ya lo están implementando en todas las controladoras muy bien también sí señor muy bien que puedas trabajar con los dos software muy muy bien a ver vamos a ir leyendo split mix y create tenemos ya y montonazo de ya nos está diciendo que tenemos chicha de la buena por ahí dentro incluye una serie de funciones completamente nuevas que ya lo acabo de contar incluida la tecnología track separatión separation que vamos a poder hacer estos stems de una manera exagerada muy bien a ver lo que os decía veis esto del track separatión es separatión en inglés bueno si vamos a ganar imagínate track separatión vamos a poder separar todo las vocales instrumentos y los drums increíble señores muy bien muy bien que más cositas tenemos live mashups vas a poder hacer más apps súper rápido y súper sencillo vas a poder hacer los efectos que te dé la gana o sea esto abre una nuevo un nuevo abanico por decirlo de una manera en los live un nuevo abanico para hacer más apps para hacer bootleys o sea está súper bien ya que ahora mismo la canción que esté sonando en el momento lo vas a poder hacer lo que te dé la gana vas a poder hacerla muy tuya los efectos que quieras añadirle cosas quitarle cosas bien señores bien bien el precio quizá no también vale esos 1.600 dólares pero bueno tampoco estamos hablando es una controladora de cuatro canales tampoco estamos hablando debe yo me esperaba que va a ser un poquito más cara luego veremos los materiales igual es todo plástico chinoso y la cagamos pero bueno de momento sobre el papel tiene muy buena pinta cuando la tengamos aquí ya veremos fijaos lo que os decía de los yot will todo lo que vamos a poder ver está súper guapo no sea tenemos un montonazo de información y yo he visto por ahí también que se vean los efectos no sé por qué aquí no salen los efectos muestra tu logotipo ilustración las formas de onda de los dos decks que eso está imagínate no que puedas ver los dos decks en el mismo yot will está muy bien esto perdón al usar serato dj pro este modo muestra el deck virtual de serato dj pro nuevo mix point esto es lo que os decía aquí más de uno va a llorar porque vamos es que ese momento de que estás hablando o ese momento no se está buscando la canción y dices hostia se me ha pasado el punto que a mí me molaba hacer esta mezcla con aquella canción la dejas preparada todo listito le das al link y venga te puedes poner a hablar o te puedes poner a buscar más temas que él solo te va a hacer la mezcla a ver lo que digo sobre el papel muy bien luego a ver aquí cuando la tengamos a ver si la hace bien si supongo que tendrás que tener este perdón supongo que tendrás que tener la cuantización tendrás que tener el link activado para que lo link la sincronización de tiempo pero bueno no hay necesidad de contar hacia atrás o presionar reproduciendo manualmente a ver es que estamos quitando un poco la esencia del dj de darle un dos tres cuatro ahora y estamos ahí un poco jodiendo los temas pero bueno todo lo que sean mejoras bienvenidas sean luego ya pues será que la controladora pinche sola todo el mundo en casa y nos quitará el trabajo a todos pero lo que hay salida de mx y señores había gente que me decía esto cómo va a tener de mx no lo veo claro charlie no lo veo claro pues sí vamos a poder controlar las luces también o sea que si tienes esta iluminación que la puedes controlar con dmx es una controladora muy completita que más tenemos este crossfade mac bell también o sea que si te mola el escracheo y tal le vas a poder dar caña porque vamos a tener ahí un crossfade también que nos va a aguantar la caña profesional potente vamos como me gusta a mí que más tenemos compatibilidad con record box y serato dj pro como bien os he dicho cada uno con sus funciones o expansiones vale o sea que esto vamos a leerlo también ofrece compatibilidad plug and play gratuita con record box y serato que falen que facilita un control práctico de tu aplicación de software favorita la compatibilidad con dvs está disponible para record box veis lo que decía cada uno tiene lo suyo a través de los planes de suscripción qué más y para serato a través de una licencia o suscripción de pago a serato dj expansión o serato dj suite que más aro de jodwell multicolor y aquí no está saliendo aquí me está fallando esto bueno más características por aquí que tenemos el usb tipo c que tenemos también por los ocho pads para hacer performance con un montón de cosas ahora sí no como la opus 4 que tengo por ahí detrás que solamente podemos hacer hot cues que más el pitch time dj se incluye cupón para bueno vale 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 eso está bien para serato dj pro nos la expansión de pitch time dj la vas a tener incluida bien eso está muy bien bueno vemos así por encima un poquito todo esto supongo que más de uno se estará preguntando esto qué conexiones trae charly fijaos tenemos lo que sería para ordenador usb tipo c dos conexiones de usb tipo c abrimos muy bien pc o mac tenemos los dos micrófonos de jack y de combo de jack y xlr tenemos también en el canal 3 y el canal 4 lo que sería para conectar nuestros platos vale una entrada de línea de rca vamos a poder conectar tanto en el 1 como en el 21 cdj y en el 3 en el 4 un plato porque tenemos ahí el fondo también para poder seleccionar con nuestro switch y luego aquí teníamos nuestra conexión de toma de tierra salida de monitores por aquí veo yo salida 2 supongo de máster a ver si bajamos un poquito más esto no se mueve para los lados no no como no me deja ver más por aquí no vamos arriba eso es y vamos a ver las conexiones totales o completas el hombre que te cuesta vale ahora sí veis tenemos salida de monitores por jack salida de máster 2 por rca y la salida máster 1 ya profesional de xlr bueno pues está bastante bien la conexión de dmx que no me la puedo dejar lógicamente súper interesante y hasta botón de encendido y apagado conexión de 12 voltios de nuestro transformador os vuelvo a poner esto por aquí para que le veáis y disfrutéis porque la verdad es que tiene una pinta esto exagerada muy bien muy bien tenemos serigrafía ya bueno es que nos ha dado un susto pioner con la nueva opus 4 que madre mía no ahora ya estamos volviendo un poquito a lo que sería la esencia pioner dj con un montón de novedades muchas ganas de tenerla aquí poder cacharrear bien y poder enseñaros en directo cómo funciona esta máquina y nada amigos pues aquí tendríamos este virtual review charlie news llámalo como te dé la gana de esta fl x 10 tiene muy buena pinta me vuelvo a repetir dejando vuestros comentarios que os parece muy cara no muy cara merece la pena no merece la pena estos cuatro canales habrá que ver si son cuatro canales también reales que yo creo que sí porque si va con el ordenador y todo el rollo no va a tener ningún problema por si alguien se lo pregunta pues haremos la prueba también y nada pues dejadme vuestros comentarios abrimos debate luego os digo si os gusta si nos gusta si le falta algo no le falta he visto algún comentario ya que me ponía alguien que le falta en una foto que subido en instagram le falta una pantalla y meter pendrive entonces estaríamos hablando ya de la rx3 mk2 pues nada amigos como siempre espero que os haya gustado que os haya servido simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más si es así regálame un like comenta comparte y lo más importante suscríbete al canal que siempre estamos on fire fíjate la hora que es ahora mismo son si me dejas esto las nueve de la mañana grabando el vídeo para que estés al día de todo aquí no paramos y más si es para informaros y que eso no pues si vais a comprar alguna controladora de que no os perdáis detalle y estáis siempre a la última mi nombre es charly rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau